Si una señorita acepta mediante whatsapp, mediante teléfono, etc. proposiciones, oídas de tono, conversaciones, que te puedo decir, de conversación sexual erótica, si la otra acepta, todos son libres de hacerlo. Lo que nadie está obligado es a soportar el vejamen, tampoco nadie está obligado a soportar la burla ni el acoso de otra. A escasos días para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una denuncia de acoso a una periodista a través del whatsapp de parte del congresista Johnny Lestano, ha generado una serie de opiniones. Carlos Curicinche, alcalde del Tambo, consideró que eso solo es un indicio, más no un acoso. No es una prueba suficiente, es un indicio que ha generado una investigación. Debe investigarse, sí debe investigarse. Ese indicio debe ser corroborado con nuevas pruebas para poder ya constituirse en un hecho delictuoso, debe hacerse. O al revés, esos indicios pueden ser descartados también en un debido proceso, sí pueden ser descartados y puede desaparecer la comisión del hecho delictuoso. Eso es ya parte de un procedimiento penal. El Congreso de la República solamente hace una evaluación política de este tema y eso es lo que debemos diferenciar. En tanto, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó el último martes, por unanimidad, iniciar una investigación contra el congresista Johnny Lestano de Acción Popular, acusado de presunto acoso sexual a una periodista. Curicinche también se refirió al tema, comparando también el caso de Mamani. La investigación de Mamani, los fujimoristas y los apristas demoraron, lo retrasaron, las comisiones no se instalaban, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las investigaciones que eran en contra de algún personaje del aprismo o del fujimorismo lo han retrasado como querían. Y ahora cuando se trata de un personaje, de un congresista que siempre los ha criticado y les ha denunciado por actos de corrupción, ahora sí viene todo. Entonces, esto hace daño al sistema democrático. Finalmente enfatizó que el derecho a la mujer se debe respetar, pero cuando este se hace en favor de algunas aprovechando esos derechos, cambia la figura. Quien recordó la denuncia de una mujer en campaña por agresión. ¿Qué me recordé ahora? Señor, yo ni siquiera puse la mano a una mujer y me denunciaron supuestamente por agresión a una mujer. Y lo hicieron de manera perversa. ¿Y qué quedó ese? Eso la Fiscalía Penal, ni siquiera yo fui, declaré, presenté el video y lo archivaron y lo derivaron a otra área. Y mientras tanto, la jueza había dictado medidas de protección.